¿De qué vamos a comer una tlayuda? De tazajo con no sé qué, un cala pediste. Pero además de eso hay molotes que son estas cosas acá. Sabellas fritas de quesillo con flor de calabaza. Y estos tenían algo con papa, creo. Creo, no me hagan mucho caso, pero todo se ve bueno. Empanada de amarillo. Empanada de amarillo. Sí, mole de amarillo. Las tlayudas sencillas llevan frijol, quesillo, aguacate, jitomate, pero la puedes pedir como nosotros, ya sea con tazajo, con cecina o con longaniza. Después la ponen en esa rejilla y la meten abajo del comal para que esté bien calientita. Cada tlayuda combinada cuesta 100 pesos. No sabemos si el precio sea igual porque presiento que el precio es como para turistas. O sea, como te ven, te la cobran. ¿Crees? Sí. No sé, se ve muy grande. Yo digo que sí vale lo que cuesta. No, no, vale 100% la pena 100 pesos. Nosotros las comimos en las calles del centro de Oaxaca, en donde vas a encontrar muchos puestos para elegir el que más te guste.